Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un revisado de un mapa En este caso sería un mapa que se llama World in a Yard y tal O sea, es un mundo en un jarrón, en un tarro mejor dicho Este, la verdad está muy genial, es uno de los mapas más viejos y más jugados de Minecraft Así tipo como, este, Skyblock y tal, pero es que la verdad es un mapa que nunca pasa de moda Creo que fue hecho para la versión 1.5 y ya estamos en el 1.8, que es en el 1.9 Ok, este, la verdad está bastante genial Bueno, yo ya lo he visto muchas veces y dije, bueno pues, le voy a ponerla a estar en mi canalita No, 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 no me equivoqué Tomo este, tomo este y este Bueno, este, si me salgo de aquí No, está aquí en José Esto no lo había visto, a menos que yo lo haya hecho y no me había dado cuenta Este, pues, con prácticamente unos tarrones, salí como dice en la descripción Podría poner esto en el chico Me tomé una captura de pantalla aquí al lado Yep Ahí está Este, si es que la verdad está bastante genial No sé por qué realmente, no sé por qué aquí brilla O sea, de hecho no debería brillar porque está esto debajo, ¿sabes? Incluso sigue brillando más arriba No tengo ni idea de por qué pasa esto Este, pero bueno La verdad esto, o sea, este se ve muy bien Se me quito, chiquito, ¿es como se ve? Pues se ve muy normal Hago esto de día otra vez Y este, como ven, pues aquí es justo donde iniciamos Pero hay otros, otros jarrones a los que puedes ir Puedes explorar, ¿sabes? Por ejemplo, este, donde tiene esto, ¿cómo se llama? Miselio Ya tenía el nombre en la boca, dice no fue Y aquí debería haber vacasetas Me imagino Es que realmente no me acuerdo del todo Hay un mundo de pura agua Este, es el acuático Ya prácticamente cada uno de estos es como un mundo completo Aquí están las vacasetas Aquí no hay nada importante Vacasetas Nada, este, vacas Patitos, los patitos Los mejores, nada Este, ovejitas Y cerdos Y tal La verdad, vamos a bastante La verdad es que ahí hubiera conejos O sea que hubieran cambiado este mundo para 1.8 Pero no creo Porque el mundo fue publicado Y aquí hay un pueblo con alienos Bien, pues prácticamente Esto sería todo Les voy a dejar en la descripción El link de descarga Que la verdad está bastante genial este mapa También el link al foro Para que puntúen A quien creó este mapa Desde hace tantos años Y tal Bien, pues prácticamente Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Realizando noticias Hasta la próxima Adiós Este ha puesto de noche Que genial ¡Gracias!